Es un poco cómo se ha llegado en Estados Unidos a optar de una manera clarísima, estadísticamente hoy en día es probablemente los cauces para jurídicos que están resolviendo la mayor parte de los casos de todo tipo, que luego os voy a hablar un poco de la tipología, que en Estados Unidos se están planteando como modo de desahogar un poco lo que ha sido una saturación en procedimientos de tipo procesal y judicial en América, en los Estados Unidos. De ahí que lo he titulado Las vías alternativas de negociación y resolución, un poco utilizando la terminología americana, y que realmente ha dado pie a una nueva cultura sociocurídica en Estados Unidos y cómo ha sido esta experiencia. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, vais aquí a ver un poco cómo surge, realmente surge de un modo muy curioso y viene del mundo laboral. La creación de estas estructuras de mediación son curiosamente de patrocinio del propio gobierno de los Estados Unidos y del ámbito laboral, como decía. Dan paso a un ámbito progresivamente más amplio. Yo creo que las tres grandes fechas están ahí, son los grandes hitos de los orígenes de esta nueva cultura, como os decía, de mediación. Hay enormes problemas de tipo laboral y los van a resolver, sobre todo en la esfera ferroviaria y en las aerolíneas, a través del arbitraje en el que el propio presidente de los Estados Unidos se involucra. Es la era Roosevelt y es en el momento en el que la presidencia de los Estados Unidos es consciente de la necesidad de crear un comité, un equipo de mediación a nivel nacional para resolver estos problemas de tipo ferroviario, como decía, y de líneas comerciales. En el 47 nos encontramos ya con que se va a crear un servicio federal de mediación y de conciliación, el Federal Mediation and Conciliation Service, que ya el gran salto va a ser en 1975, cuando se regule en el ámbito federal la resolución de disputas, esto que se da a llamar el ADRA. Si vemos ahora ya el cuadro siguiente, ahí nos vamos a encontrar un poco en que consiste en cómo se ha ido moviendo del ámbito laboral a otros ámbitos jurídicos, tanto a nivel federal como a nivel estatal, como veremos, que el 80% de las disputas que se venían resolviendo en tribunales se están sustanciando propiamente en el seno de estos comités y de estos modelos de mediación, incluso las propias instituciones federales dotan ya a nivel administrativo. Bueno, pues en la siguiente diapositiva vemos cómo es la regulación vigente y también es un poco el ámbito. Hay un ámbito claramente civil, aparte obviamente del laboral al que yo ya me he referido y que está plenamente consolidado, el ámbito civil y el ámbito administrativo. En el ámbito civil tenemos las dos perspectivas, la federal y la estatal. Es crucial en este cuadro entender que la reforma civil de Estados Unidos que tiene lugar, la reforma del modelo de los tribunales federales que ahora en estos momentos afectó, vamos en el 90, afectó a los 94 generales federales del distrito, reforma, como digo, un modelo que estaba un poco anquilosado con esta norma, con esta ley que se conoce como la Civil Justice Reforma y ahí es realmente el gran empuje que se le va a dar a la expansión de las vías alternativas de disputa.